como están señores en una aventura más de pesca mx el día de hoy les traigo un vídeo de un sorteo que se va a hacer de un combo 33 set o sé que no es mucho sé que no es la gran super el super combo que todos quisiéramos pero les va a ser de mucha utilidad es muy útil para cuando vas a pescar a ríos para pescar especies pequeñas entonces yo pienso que les va a ser útil cuáles son los requisitos para participar en el sorteo de este combo los requisitos son estar suscrito al canal y también ver el vídeo completo escribirme en los comentarios cuántas veces aparece esta palabra de aquí de pesca mx así como está aquí exactamente la palabra de esta que está aquí de pesca mx que ustedes van a contar cuántas veces aparece en todo el vídeo va a empezar desde ya desde aquí en adelante para que el último del vídeo me comenten su nombre de dónde son de qué parte de méxico son y pues cuántas veces aparece la palabra pesca mx no olviden estar suscritos al canal y pues nada si van a poder participar en el sorteo de este combo que espero que les sea de gran utilidad la verdad estoy muy agradecido con todos por su apoyo y pues poco a poco vamos vamos creciendo y pues nada vamos a darle señores y andamos aquí señores vamos a ver qué que sale vamos a ver qué No, no, no. No, 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 no. Uh. Ah, wie früh. Ah, wie früh. Voy a tirar con este señuelo de superficie. Es un señuelo para pescar en agua salada. Un señuelo grande. Vamos a ver. También debe dar resultado aquí. Un señuelo grande. ¿Se lo está llevando usted? Sí, lléveselo. Para que chille el aceite. Sí, ahí lo vale. Sí. No, ya saqué uno muy bueno, pero también lo he caído. Sí. Y ahorita que venía para acá, se me fue uno bien bueno también, pero ese no lo alcancé a sacar. Sí, de nada. Otra cosa, señores, les quería mostrar la embarcación que adquirimos ahora para nuestras nuevas aventuras. Es una lanchita de 14 pies, es de aluminio. Trae un motorcito Johnson de 9.5 caballos. Y, pues, en esta nos van a ver ahora haciendo los videos, miren, allá está el fondo. Esta es la lanchita. Es una de aluminio de 14 pies. Le hace falta ahí unos detallitos de pintura. Pero, miren, está muy cómoda. La verdad, ya la calamos. Nos gustó mucho cómo funcionó. El motor es un motor ya viejo, pero funciona de maravilla. Está excelente para lo que lo ocupamos. Y, pues, miren, está un poquito... Le hacen falta detalles estéticos. Pero, pues, ahí con el tiempo le vamos a ir arreglando. Se las muestro porque en esta lanchita nos van a ver en nuestras aventuras ahora que andemos más adelante. Bueno, señores, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Espero que participen en el sorteo. A ver si se pueden ganar ese combo. Y, pues, nada, el sorteo lo estaré haciendo el día jueves. Le voy a dar una semana a este video para que más gente comente. Para que todos tengan oportunidad de ganarse ese combo. Y, pues, ya ese mismo día, el día jueves, estaré haciendo el sorteo mediante una aplicación por ahí para sortearlo entre los suscriptores. Recuerden seguir los requisitos y, pues, nada, comentarme ahí de qué parte de México son, cuántas veces aparece la palabra. Y, pues, así estarán participando en el sorteo, señores. De nuevo, les quiero agradecer todo su apoyo. Gracias por estar aquí pendiente de los videos. Por mandarnos mensajitos ahí en el Instagram. También les voy a dejar por aquí el Instagram. Para que vayan y nos sigan. Y, pues, por ahí yo siempre estoy publicando cosas de pesca. Entonces, también por ahí pongo avisos. Entonces, no olviden también seguirnos ahí en Instagram. Y, pues, nada, señores. Espero que les haya gustado el video. Que tengan mucha, mucha suerte. Y, pues, nada. Nos vemos en otro video de Pescamechas.